Para mi formación integral es tu crecimiento, desarrollo o en su defecto formación en cuanto a tu personalidad, en cuanto a tu forma íntegra, tus principios y pues ya. La formación integral para mi es el desarrollo que debe llevar la persona en los campos social, ético, espiritual, cognitivo y socialmente para así desempeñar un buen papel en la sociedad. Por formación integral yo creo que nos educan tanto como buenos profesionales como buenas personas, de tal manera de que sirve un profesional que sea como que muy inteligente, pero que no sea una persona como con buenas bases, o sea como una persona que sea completa. La educación integral es aquella que no solo nos permite crecer como profesionales en nuestra carrera, sino que nos ayuda a defendernos en nuestras áreas, las demás áreas de la vida, por lo menos de manera espiritual, las relaciones sociales, el ámbito de la salud y demás áreas. Formación integral para mi es aquella que contiene academia, cultura y bienestar. Que es la formación desde muchos puntos, por ejemplo el académico, de convivencia y pues no sé, varios puntos que nos forman a nosotros como estudiantes. Es el propósito básico de la educación, es ayudar a mejorar todas las capacidades del individuo, sea social, académica, intelectual, entre otras. La actual rectoría concibe la Universidad Nacional como el mayor y más exitoso proyecto cultural de la nación colombiana. Eso significa que la universidad no solamente está en capacidad de formar los profesionales más calificados que necesita el país en los distintos campos, sino que la universidad es capaz de formar también los ciudadanos, capaces de asumir la gran responsabilidad que tienen, porque por el hecho de estar muy bien formados en sus campos, van a ejercer un liderazgo social. Ese liderazgo social tiene que pensarse también en términos de la capacidad que tienen los profesionales de la universidad para construir tejido social, para contribuir a un proyecto tan trascendental como el proyecto de la paz. Y eso implica naturalmente que además de tener las competencias, el conocimiento teórico, el conocimiento práctico de su disciplina, deben ser personas capaces de ponerse en el lugar del otro, deben ser personas capaces de los sentimientos de solidaridad, deben ser personas capaces de comprometerse radicalmente en sus vidas con el proyecto de país. La rectora habla en este sentido de aptitudes, que significan evidentemente todas estas competencias asociadas al ejercicio profesional, pero también de actitudes, que son realmente las tomas de posición en las cuales nos comprometemos con el bien común, en las cuales nos comprometemos con el futuro del país, en las cuales pensamos el modo de construir una nación a partir de la diversidad. Y es por eso que cuando se habla en la Universidad Nacional de formación integral, no se habla solo de la formación profesional, sino que se habla, en palabras nuevamente de la rectora, de la formación de líderes del cambio ético con responsabilidad social, líderes capaces de transformar las relaciones sociales para lograr el cumplimiento de este proyecto cultural de un país autónomo y en paz. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de nación.